Caminando las calles del municipio, así se les vio a los integrantes de la delegación de EPM que visitaron Urrao para iniciar el proceso de diseño y ubicación del alumbrado navideño que Urrao ganó en el concurso Encendamos la Alegría. Y estamos aquí para diseñar el parque. Son figuras hechas con mangueras, hechas con luces, hechas con papel, con una estructura. Entre ellas hay figuras planas, hay figuras aéreas, hay volumétricos, hay pendones, hay pasacalles. De todo un poquito. Más de 200 piezas serán ubicadas en el parque y sus alrededores, además de contar con el equipo logístico para su instalación y mantenimiento. Es parte de lo que se proyecta en esta primera visita técnica. Es parte del premio que ustedes se ganan. Ese consumo del alumbrado navideño es asumido por EPM, entonces no genera ningún costo adicional a la comunidad ni al municipio como tal. ¿Qué es importante tener en cuenta? No pegarnos de la energía por ningún motivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eso está regulado, eso tiene unas cargas específicas, entonces si se le añade otra carga, no sé, de un punto de venta, del comercio, cualquier cosa, se puede apagar el alumbrado navideño o crear de pronto un corto. Vamos a tener figuras aéreas alrededor del parque, todavía estamos diseñando, todavía no podemos decir aquí va a haber esto, aquí esto, porque está en construcción, es justamente lo que estamos haciendo. Pero la invitación es a que vengan, lo disfruten, inviten a sus familias, a conocidos, amigos, a gente que de pronto no sea parte del municipio para que vengan y los acompañen. Muy buenas noticias para la comunidad urraeña, que espera tener en esta Navidad un merecido alumbrado navideño y reunir en torno a él todo el espíritu de fin de año y la fraternidad que necesitan las personas.